11.000 rosas están acá. ¡Maravillosa! ¡Vean esa maravilla! ¡Chambios! Durante muchos años me he hecho una sola pregunta. ¿Cómo llevar el Ecuador al mundo? Porque solamente los ecuatorianos sabemos lo que somos y lo que tenemos. Pero ¿cómo hacer que el mundo se entere de nuestro potencial? Definitivamente yo no lo puedo hacer solo. Por esa razón hemos venido hasta Madrid, España. Otra vez después de cuatro años a la Fitur, una de las ferias más grandes a nivel mundial de turismo. 142 países están aglomerados aquí, pero yo he venido principalmente porque Ecuador es el país anfitrión. Es el país donde todo el mundo va a tener ahí sus ojos, va a saber qué es lo que ofrece, qué es lo que tenemos, qué es lo que comemos. Y es una oportunidad tremenda para demostrar de qué estamos, de hecho. ¡Ecuador! 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 Lo que me emociona de todo esto es que después de todo lo que ha pasado en Ecuador, que prácticamente se viralizó este país de una forma un poquito negativa, pues esta es la oportunidad perfecta para demostrar cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra gastronomía y cuál es nuestro país. Frente a todos los monstruos en turismo que puede ser Perú, México, España, París, Francia, o sea, todos, 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 todos van acá. ¡Uy, papá! ¡Vean esa maravilla! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Aquí se van a hacer varias presentaciones de distintos tipos de provincias, de ciudades que tienen esta clase de culturas. ¡Vean la cantidad de gente! Parte de estar aquí es estar con puros embajadores ecuatorianos, donde normalmente están todas las provincias del Ecuador. Yo estoy como representando al gremio de creadores de contenido ecuatoriano. Vamos a ver qué personajes nos podemos encontrar para que vean su perspectiva con respecto al Ecuador. ¡Ve! El alcalde de Riobamba. O sea, vino preparado para promocionar Riobamba al mundo. Es que tenemos un producto bestial en Riobamba que es el pase del niño. Y el pase del niño con nuestro diablo de lata, el acharrún, el payasito, el perro. Es un producto tan lindo que ni siquiera está promocionado por el mismo país. Menos aún en el mundo. Yo ya lo saqué. Ah, tú sí. Por suerte. Nos visitaste, yo sé. Si no los vendemos en Fitur, ¿en dónde lo vendemos? Parte de lo que se está haciendo acá es hacer que la gente conozca gastronomía ecuatoriana. Ceviche de palmito. Fuertecito. Serviche de corvina con cacao. Esta clase de inventos ecuatorianos es lo más lindo. Qué raro. Corviche aquí en Madrid. Peque. ¿Qué es eso? Uy, ese sí está buenado. Uy, vean esa maravilla. La mayoría de países sí tiene como que supuesto y todo. Pero el Ecuador al ser país anfitrión tiene tremendo armatoste. Ahí está la palabra Ecuador con lo más representativo del país. Las rosas. Rosas 100% ecuatorianas. 11 mil rosas están acá. No calculan lo importante que es esto para el país. Hay mucha gente que siempre dice que sí, que por qué la situación después de la pandemia, la parte criminalidad y todas estas cosas. A la final no importa nada porque hay muchos países que viven mismos problemas. Igual la gente no deja ir. Como México. Tiene la tasa de secuestros más alta de Latinoamérica. Y no por eso la gente no va. Aquí tenemos locuras por hacer. ¿De qué sirve mi chamba estar aquí en medio de Madrid promocionando el país? Es una oportunidad única donde no solamente podemos promocionar la región, la provincia. Literalmente puedo acercarme a los extranjeros y decirles, ve, conoce. Esto es lo que comemos, esto es lo que visitamos, esto es lo que hacemos para que sepan nuestras costumbres. Así como todo buenos embajadores. En esta parte de acá están muchísimas agencias de viajes del país, donde ofrecen diferentes tipos de paquetes, tanto en Galápagos, Sierra, Costa, Amazonía. Pues ellos ya le enganchan a la persona, van a conocer cómo es nuestro país. Granadilla, naranjilla, el taxo, la pitahaya, algo que normalmente ningún extranjero está acostumbrado. Ve, Michael Jackson comiendo pitahaya ecuatoriana. Uff. Well, it wasn't as good as, but I liked it, you know, that type. Vean esta parte solo de orquídeas ecuatorianas. Uff. Qué hermoso que está todo esto. Para que vean que el principal mercado de orquídeas es el Ecuador. Está el propio de CNN, va a entrevistar a los diablos de Pillar. Qué loco, la gente va a ver lo que vivimos en Pillar. Pero si nosotros queremos vender el país en el mundo, pues lo que menos debemos hacer es pensar en regionalismo. Que mi ciudad es mejor, que mi plato es mejor, que el cebollado lleva craguil, chible. Es verdad, perdón la palabra. Pero no sirven de nada, porque pensando en conjunto, vamos a salir. Realmente me hubiese gustado que aquí en la parte de Ecuador, aparte de las agencias de viajes, haya como que una sección de productos ecuatorianos, donde sea cacao, café, licor, frutas, esa clase de cosas. También ciudades así clasificadas de Quito, Riobamba, Bambato, Guayaquil, Manaví. Y como para que la gente vea en pantallas y vaya directo al grano, como México. Tienen una sección que dice Puebla, productos de Puebla e imagen de Puebla. Y obviamente donde están los duros, pues está Latam. Porque sí, todos los que trabajamos con Latam somos unos duros y en todo lado. En Pitúr, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Si está Latam, es bueno. Bueno, ahorita van a hacer una demostración con los dos tragos espirituosos del Ecuador. El puro y el misque. Con uno de los mejores cocteleros del país. Es un crack. Hay una barra donde hay cervecita para regalar. Y obviamente una de coctelería con nuestro licor. Porque el purito me chame del trago tradicional del Ecuador. Y obviamente los españoles lo deben probar como cóctel. Vamos a probar un cóctel que está realizado con un tripe destilado originado en la parte de Guarando. Ok, estamos hablando de un destilado de altísima categoría. Lo que vamos a hacer es básicamente probar una bebida tradicional. En la cual vamos a incluir una base de canela, naranjilla y obviamente nuestro elemento sorpresa. Bien, vamos a probar como les dije una bebida tradicional que está culminada con una espuma que va a refrescar todos los sabores. Ok. Por favor que lo disfruten. Y ahora les vamos a servir a todos nuestros invitados. Ok. Es uno de los más cracks destiladores del país. Que incluso tiene una marca impresionante que se llama Casa Agave. O sea, el Misque como tal es la primera bebida con denominación de origen del Ecuador. Hemos venido hoy a compartir un poquito de la cultura ecuatoriana, de la bebida de tradición que es el Misque. A meterle a la gente Ecuador en todos los sentidos, ¿no? Olfato, vista, gusto. Pero amigo. Salud mi hermano. Salud. Qué gusto. Qué gusto. Wow. Lo que probaste ahí es un espirituoso puro, sin arreglo, sin azúcar, sin la destilación pura de 40 grados del Misque. Cuando tienes un espirituoso tiene que ser de 40 grados. Obviamente después del Misque, uno de los tragos que más me gusta es el aguardiente de caña por toda la historia que tiene. Por la caña se da incluso de independencia de América. La caña ecuatoriana, el primer grito de la independencia, el primer vino, la primera cerveza. El primer grito de la independencia se da por el aguardiente de caña. Qué loco, mi año, eh. Un tremendo ratazo. Tiene secretos guardados en este puro. Qué bacán que estés acá a promocionar el Ecuador a través también de nuestros productos. Que viva el Ecuador. Qué chévere. Que viva. Obviamente también se está promocionando pacari con un maridaje con el trago que sea la mejor del mundo. Quiero que vean esta maravilla. Rosas ecuatorianas. Pero no cualquier rosa. Estas rosas que ustedes ven acá, si se fijan bien, son rosas de chocolate. Nada más y nada menos que creadas con el mejor chocolate del mundo y una de las mejores chefs del Ecuador. Estefi. Estefi es la artista encargada de toda esta maravilla. Y mostrar rosas a través de dos productazos del Ecuador. El cacao y la rosa. Y donde hay cosas de Ecuador está siempre este loco. Eres para mí el mejor referente en embajador ecuatoriano. Aquí hay que darle la lucha. Mostrando que el Ecuador tiene el mejor chocolate del mundo, hermano. La mayoría flipa con los chocolates pacari. Mira lo que te traje, hermano. El que, ve, el que justo. No he probado. No he probado. Sinceramente me parece raro aceitunas con chocolate, pero me dicen que es uno de los mejores. A ver, esto hay que probar. Esto no es teórico. Imaginen cacao con aceituna. Se parece loco a la gente de España. Tú ya me enseñaste que en la boca no más. Oye. Y obviamente no podía faltar el cafecito. Carlita, una crack. Aquí ha estado metiéndole duro a Chuta. Prácticamente ofreciendo café a todos los europeos. Café de especialidad. De la finca La Hormiga. Es la propia finca de la Carlita. Cremoso. Aquí huele a café en todo lado. Y para que sepan que el Ecuador tiene potencial en café. El mejor café del mundo. El mejor café del mundo. Salud. Qué lindo escuchar aquí el caruñán en España. Niña. ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que estamos aquí para decirle al mundo lo que Cuenca y el Ecuador realmente son. Para decirles que esto nació en Cuenca. Que estas manos pueden trasplazar las fronteras. Nuestros embajadores de marca. Rafael Nadal, Roger Federer, Luis Miguel, Alejandro Fernández. Son exponentes de lo mejor del mundo que es hecho en Cuenca. Les vamos a hacer probar a los españoles ceviche de hippie. Y la encargada de ceviche nada más de esta crack de Manaví directamente. Es el ceviche reparador. El ceviche de la fuerza. Es de pescado, limón y pasta de maní. Es tan sencillo, ¿eh? Es diferente. Está muy rico. La verdad que me están encantando. ¿No hace falta? Muy bueno, me insisto y ecuador. Es riquísimo. Pero me gusta mucho el ensambleado. El ceviche está muy bueno. Obrigado. Es maravilloso. Vamos. Con la diablo de Villareña le hicimos a las españolas a bailar. A un español hay que verle la cerveza. Cervecita. ¡Ay, cuándo es sobra! Cerveza. ¡Salud! ¡Salud! El encebollado es una institución aquí en el Ecuador. Vamos a hacer probar a los españoles en cebollado. Bueno, riquísimo. Pero vamos, ya estoy todo lo que he probado. Ya te digo que la manca encantadora. Además, es un país estupendo. Vamos a comer el encebollado. ¿Es la primera vez que lo prueben? Está realmente muy bueno. La verdad es que sí. A mí me ha encantado. A partir de dos, súper sabroso. ¿Te vas? Voy gustando el encebollado. Antes no me gustaba tanto, pero voy a el encebollado. Quiero llorar, mi chavo. A la gente le gustó el encebollado. Entonces, eso ya es un lograzo impresionante. Sin duda alguna, yo creo que el potencial del Ecuador es su gente y sus productos. O sea, el Ecuador tiene el mejor cacao, el mejor café, mejores camarones, las mejores flores. Y realmente, trabajar con esos productos nos facilita mucho las cosas a los chesos. La creatividad puede fluir fácilmente. Cache en ese nivel. Enseñando quichua a los españoles. Tú no necesitas presentación, pero mi buen Cris, qué loco, qué chévere tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, tengo que decirte que yo soy fan de lo que tú haces porque tenemos que contarle al mundo el potencial que tenemos. Y para hacer eso, del pastel, los ecuatorianos, que somos cálidos, generosos, amables, que damos la bienvenida a los turistas como nadie en el mundo. ¡Qué bacana! Juntarse con todos los embajadores, uno se siente inspirado porque normalmente esto es lo que te ayuda a crecer. ¡Te vamos a dar al Ecuador! ¡Arriba! ¡Vamos a darles una sorpresa! Un comité organizado que decide cuál es el país que ha hecho el stand más significativo y que se merece un premio en esta edición de 2004. Y el premio ha sido para Ecuador. ¡Ecuador! 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 Ahora trajiste el ají, el café y el purito, ¡Dios mío! Tengo muchas ganas de viajar allí y conocer todo lo que tú grabas, me parece extraordinario. Felicitarte también por todo lo que haces, das a conocer la cultura de nuestro país sobre todo, que es muy importante. Muchas gracias por lo que haces por el Ecuador. ¡Chao! Muchas gracias por hacernos sentir ecuatorianos y porque nos hace amar a nuestro país. Muchísimas gracias por lo que haces. Porque sí, que el Ecuador tiene cosas negativas, pero es que resaltas todo lo bueno del Ecuador y cada vez que vemos tus vídeos, es que nos da ganas de volver. Hola, soy la única chica hondureña que lo sigo y me encanta, me fascina. Gracias, ñaño, por compartir tus vídeos, porque gracias a ti podemos ver un poquito de lo que es Ecuador, del amor que hay, de la cultura, de la naturaleza. Es un honor ver todo lo que hay. Yo nací en España y me encanta ver tus vídeos. ¡Qué hora! ¡Ya era hora que me paren bola! ¡No me paren bola todo! ¡No, no, no! ¡Toda la gente ahí, pues, amigos! Primer ministro de turismo que, ñaño, nos toma en cuenta. Primero te quería agradecer. Primero que no tienes nada que agradecerme, pero muchísimas gracias a ti, al contrario, por estar acá y por cinco años que has estado promocionando el país, simplemente por la pasión que todos los ecuatorianos sentimos por nuestro país. Los ecuatorianos somos de sangre ligera, que siempre está dando experiencias auténticas a todos los vicentes nacionales e internacionales. Yo creo que te pasa lo mismo que a mí. Y te empiezas a volver loco porque lo quieres llevar a probar esto de acá, lo 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 de acá. Si un turista internacional quiere visitar Latinoamérica por primera vez, tiene que empezar por Ecuador, porque puedes tener un resumen de toda Latinoamérica en un solo país. ¿Sabes que nunca tuve esa perspectiva de que si quieres conocer Latinoamérica, empieza por Ecuador? Es más, esa podría ser una frase futura para vender el país. ¿Hay algún lugar del Ecuador que, por ejemplo, te falte conocer? Capaz hay un lugar que tú digas, este me falta, quiero conocerlo. Se me vinieron algunos lugares a la cabeza, la Cueva de los Tayos, te muero de conocer. ¿Ya lo hiciste? No. Lo único que me faltaba era el Cuyabeno y la Cueva de los Tayos. Entonces, si la Cueva de los Tayos te animas, grabamos un videíto chévere y le hacemos como, ya, yo me bajo contigo a la cueva. Excelente. Hacemos una producción bien chévere, pero la idea es que la gente vea que la Cueva de los Tayos hacía conmigo. Si nosotros vamos a la Cueva de los Tayos, que empiece con un tigrillo y con un cafecito. Bacán, vamos a la Cueva de los Tayos, entonces. Seguro, gracias. Qué buena coincidencia. Pero bueno, muchachos, yo me despido con esta tremenda experiencia. Otra vez te agradezco porque créeme que esta era la oportunidad que nosotros queríamos como para dar a conocer nuestro país. Muchas gracias. Eso es lo más importante. Si podemos unirnos juntos en cuestión de gastronomía, ciudades, provincias, para mí sería una tremenda bendición que puedas compartir conmigo. Damián, muchísimas gracias por todo el contenido que has creado espectacular y que has enamorado a muchísima gente de todas partes del mundo de nuestro país. Yo con esto me despido. Suscríbanse, compartan este video si aman el Ecuador y sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.